30 cosas típicas del colegio Que no te dejen ir al baño, por favor denle permiso que se va a cagar en la silla Hacerte el enfermo para faltar o que te vayan a buscar antes Querer sentarte junto a tu mejor amigo, pero que siempre los separen por conversar mucho Que la profesora adicto diga algo muy rápido, más despacito por favor que tengo problemas mentales Que en la prueba haya menos preguntas del tema que justo más estudiaste Copiar en las pruebas, si profesores de la audiencia, no se hagan los tontos Ustedes saben bien que copiamos hasta el nombre de nuestros compañeros Que alguien en medio de la prueba se ponga a pedir lápices o goma, todos sabemos que quieres solo copiar amigo Que te saquen del salón por algo que tu no hiciste, profesor le juro que Juanito también estaba hablando Esta la entenderás solo si eres hombre, dibujar penes en cuadernos, mesas o manos de nuestros compañeros Si lo se, somos tontos Esos baños más sucios que el culo de un manco Yo ni aunque me esté derritiendo cago ahí dentro Mirar la hora y que no pase ni un jodido segundo, el tiempo ahí dentro es eterno Pedirle la tarea a alguien y que te diga La verdad no se si está bien, eso significa que no te la quiere dar Que se te rompa la punta del lápiz, en mi vida estudiantil he asesinado como a 5 familias de lápices Que la profesora pida armar grupos de a 4 y le pregunta si pueden ser de a 5 Ir con más sueño que el vecino de Freddy Krueger, de verdad algunos parecen zombies Tienen las ojeras más grandes que el culo de un elefante Pedirle a alguien que te devuelva algo que le prestaste y se haga el tonto para no devolverlo Maldito ratero, desde hace 3 años que espero de vuelta mi lápiz Que no entiendas ni putas en alguna clase Ahí pueden haber 3 opciones El profesor es malísimo explicando Somos tontos o tenemos la cabeza en otra parte Esas actividades idiotas que nos hacen hacer los profesores de educación física Que es eso de correr con una soga, mejor déjanos jugar algún deporte entretenido Que el profesor salga un momento y se arme un verdadero carnaval dentro del salón No llevar los materiales, típico que lo recuerdas justo cuando vas llegando y te jodiste Que te guste algún compañero de un curso superior La verdad es que siempre en el colegio nos tienen que gustar los mayores Que te saquen al pizarron a resolver algo y no tener puta idea de que hacer Crear mitos sobre los profesores Que ese es gay, que el otro tiene un pie de robótico Que la nueva era actriz porno Somos re buenos para crear historias Salir de vacaciones pero que te den 100 trabajos, tareas y pruebas Maldita sea, no lo hagan profesores Pedirle o que alguien te pida algo de lo que estás comiendo No es que seamos poco solidarios Pero cansa que siempre te pidan de tu comida, trae la tuya hambriento Ponernos a dibujar tonterías en la mesa o cuaderno porque estamos muy aburridos Hacer la tarea en el último segundo El profesor ya está llamando a todos para revisar Y tú como condenado respondiendo toda la rápida No haber estudiado y no saber que putas escribir en la hoja Esa sensación es muy desagradable Es como si todo estuviese escrito en japonés Que falte un profesor y no hacer nada Es como la hora muerta Para eso mejor nos quedamos en nuestra casa jugando a las Barbies Preguntarte cuánto falta para el recreo o vacaciones Incluso cuando recién entraste es de ley Lo único que queremos es salir rápido En fin, es demasiado colegio por hoy Puedes suscribirte al canal para ver más contenido Si te ha pasado alguna de estas cosas o te gustó el video Regálame tu like y compártelo con tus amigos Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!